Times Square es una de esas paradas obligatorias que alguna vez en la vida hay que visitar. Se ha convertido en una imagen icónica de Nueva York, además de la Estatua de la Libertad. Es una intersección de calles con letreros luminosos en Manhattan situada en la esquina de la avenida Broadway y la séptima. Hace un par de días se dio a conocer que se incendió un espectacular digital. La noticia, fotografías y videos rápidamente se viralizaron en redes sociales. De acuerdo con información del New York Post, el anuncio se encontraba en la parte superior del edificio de Thomson Reuters. Como se ven las imágenes difundidas en la red, las llamas avanzaban mientras el cartel seguía encendido y apenas se podían distinguir partes de anuncios. También se observa una columna de humo negro que salía del mismo. Los bomberos cortaron el suministro eléctrico y lograron controlar el fuego en alrededor de una hora. El hecho no ha dejado personas heridas y se limitó solo a ese cartel.